¡Hey! ¿Qué tal, parceros? Aquí les salvo el parcero de Popular Número 8 en la sección Parchando con el Parcero, salvando a toda la gente de Latino VIP. Les cuento que nos encontramos aquí en la Comuna 5 Castilla, en Medellín, Colombia. Toda la gente que conoce este barrio, que conoce este sector. Les cuento que nos encontramos atrás de la Iglesia de San Judas, una iglesia bastante representativa aquí para la Comuna. Y caminando por acá, por el barrio, nos encontramos a una mujer líder, a una parcera que es de aquí, pero que no está viviendo en este lado, sino que está proyectando Medellín, Colombia en Roma. Bueno, no voy a presentar yo, que se presente ella. Mónica, preséntate para todos los amigos de Latino VIP. Ok, Latino VIP, muy buenas tardes. Yo soy Mónica María Penagos, vivo en Roma, pero soy de San Cristóbal, Medellín, Antioquia, Colombia. Aquí adoro con toda mi alma y la represento muy bien. Corazón, Mónica, contanos, ¿qué haces vos allá en Roma? ¿Qué hace un paisa en Roma? Bueno, una paisa en Roma, tiene una asociación con una niña que se llama Liliana Salinas, que es caleña. Nuestra asociación se llama Los Compadres, donde difundimos la cultura colombiana. Donde todo el mundo, nosotros en todo el mundo tenemos el estigma, nosotros, por ejemplo, Medellín, sobre todo, de que siempre somos padres, y nosotros le demostramos al mundo que somos muchísimo más. O sea, que Medellín, Colombia, tiene mucho más cara, ¿cierto? Nosotros somos artistas, tenemos tanta diversidad, somos unas personas trabajadoras, honestas, honradas. Vení, ¿qué festivales hacen allá colombianos? Bueno, nosotros hacemos el carnaval de Barranquilla, giramos por toda Italia, España, tenemos muchísimos eventos, llevamos artistas como Quinter Albey, lo hemos llevado a Jorge Celedón, la máxima 79, el refior, también difundimos mucho la salsa caleña, mi amiga tiene una escuela de baile, de salsa, que le enseña a los niños italianos y colombianos. No, súper rico. ¿Cuál es la indicación para que la gente crea en este tipo de proyecto, la gente que nos está viendo en Massachusetts y a nivel internacional, para que sigan creyendo en este tipo de procesos? Bueno, nosotros tenemos que siempre llevar nuestro folclor, llevar nuestras raíces, ser orgullosos de quienes somos, de donde venimos, no de donde va a dar pena, de donde nacimos, porque nuestra tierra es muy hermosa. Y nosotros tenemos muchos valores, tenemos mucho que demostrarle al mundo, el mundo nos debe conocer por todo lo que nosotros somos. Aquí hay muchos artistas, aquí tenemos mucho potencial humano. Así es. Pues corazón, regalarnos la gente cómo los puede seguir en redes sociales, cómo puede estar ahí atento de todos los procesos. Sí, nosotros tenemos organizaciónloscompadres.com, o Liliana Salinas, Los Compadres, en Roma. Por allá nos esperamos, cuando quieran, con muchísimo gusto, bienvenidos. Tenemos la discoteca latino-colombiana de Van Peruanos Ecuatorianos, que allá donde realizamos todos los eventos, también la fiesta del 20 de julio, el Festival Vallenato. Mejor dicho, nosotros, ustedes yo creo que pueden ir. En Boston saludo a todos los colombianos, a Gladys Oliveros, a Edwin Gil, a toda la gente linda colombiana, no solo antioqueña, sino de toda Colombia entera. Y que sigan así, que sigan difundiendo nuestro folclore, nuestra cultura, porque nosotros somos riquísimos. Y que todo el mundo lo sepa. Así es, Mónica, para estar en Roma. Claro, te espero. Para estar con el parcevelo, ya en Roma, mi jovea. Te espero, te espero, y de verdad que sí. Vamos cerrando la plaza. Mónica, despedamos a toda la gente de Latino VIP, vosotros más chistes. Bueno, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a Colombia, que Dios los bendiga a Medellín. Un saludito para San Cristóbal y los colombianos en Roma. Eso, chao.